Para evitar que los diputados federales emitan un voto que destruya los logros alcanzados por la ciudadanía en materia democrática en las últimas tres décadas, o que represente un paso atrás en esta materia, la COPARMEX dio a conocer que realizará un marcaje personal a los legisladores para demandarles que atiendan la voz de la ciudadanía que se opone a la reforma electoral. En conferencia de prensa, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa, mencionó que esta acción en defensa de la democracia y la autonomía tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realizará con la participación de los 68 centros empresariales de COPARMEX con presencia en 103 ciudades de México y en los 300 distritos electorales del país. La estrategia de COPARMEX en defensa de nuestra democracia y del INE ciudadano arranca con conferencias de prensa en cada uno de los centros empresariales para exigir a los diputados federales de sus estados que no avalen una reforma electoral regresiva y anunciarles que darán un seguimiento al sentido de su voto para hacer público si atendieron o no la demanda de la ciudadanía. Por su parte, Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente nacional de Centros Empresariales y Federaciones de COPARMEX, agregó que el marcaje personal a los diputados busca un diálogo con los legisladores y una observación y seguimiento puntual del sentido de su voto. TV4 Noticias